En la línea telefónica, nuestro analista político José Alam Chávez, que toca yo cómo estamos, buenos días, le está pegando duro a los gobernadores o a algunos gobernadores este tema del COVID y por supuesto al presidente, ¿verdad? Así es, buenos días, pues la crisis sanitaria y económica que se vive en el contexto de la pandemia del coronavirus no han detenido la realización de encuestas, son los tres niveles del gobierno, hay sectores que no creen en estos números y otros que le dan mucha importancia y por ejemplo, en los últimos días se presentaron las revisiones sobre la calidad de los servicios públicos de los municipios y el liderazgo de los gobernadores en cuanto a sus decisiones en esta coyuntura. Por un lado, campañas y elecciones difundió el cuarto ranking de alcaldes de abril, donde se calificó la prestación de servicios públicos como alumbrado público, recolección de basura, suministros de agua potable, pavimentación de calles y seguridad pública, rubros, por cierto, durante la etapa de cuarentena, es decir, los ciudadanos tuvieron mayor oportunidad de valorar tales conceptos ya que estuvieron en casa. Y de acuerdo con esta empresa, Pepe, Renan Barrera Concha, el alcalde de Mérida y Yucatán, es el número uno en popularidad, toda vez que arriba del cuarenta por ciento de los habitantes considera muy buenos los resultados en materia de seguridad pública, alumbrado, recolección de basura y suministro de agua. En Whisky Lucan, arriba del cincuenta por ciento de los colonos calificó de muy buenos los servicios de alumbrado, recolección de basura y suministro de agua, con lo que Enrique Vargas de Villar se colocó como el segundo alcalde del país con mejores resultados. Y luego, del tercero al quinto lugar, la empresa colocó a los alcaldes Luis Bernardo Nava de Querétaro, Cristina Díaz Alastar de Guadalupe, Nuevo León, y Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes. Otros ediles mexiquenses mencionados son Juan Rodolfo Sánchez Gómez de Toluca, quien aparece en el lugar veintidós, y Luis Fernando Vilchis Contreras de Catepec en el cincuenta y dos. Ahora, por otro lado, la empresa Massive Kohler midió el liderazgo de los gobernadores por sus decisiones en el contexto de la pandemia del COVID-19. La empresa preguntó a los habitantes de cada entidad cómo califica el desempeño del gobernador de su estado ante esta crisis. En primer lugar, a nivel general, cincuenta y cinco punto seis por ciento de los mexicanos, es decir, más de la mitad de la población consideró que el gobernador está siendo el líder que se requiere ante esta crisis y que está tomando la decisión correcta, en tanto que cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento opinó lo contrario. Hay que decir que a nivel nacional, la aprobación del presidente está por debajo del cuarenta por ciento, mientras que en este caso la encuesta refleja que los gobernadores, más de la mitad de la población nos está calificando con liderazgo en el manejo de la crisis del COVID-19. Muy bien. De acuerdo, Massive. Muy bien, Tocayo, pues no sabes cuándo te agradecemos el reporte y pendiente de saber cómo se siguen moviendo estos números conforme vaya avanzando la pandemia. Un abrazo. Te agradezco mucho. Gracias.